en la pista el lote número 72 no es la que está lote número 72 es una novilla de vientre que peso 315 kilos llegó de puerto boyacá y la base por ella es de cuatro mil pesos cuatro mil pesos es la base por esta novilla de vientre del lote número 72 pesada a las 8 y 37 de la mañana 8 y 37 la mañana lote 72